En una escala significativa de las tensiones entre Bielorrusia y Ucrania, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko acusó a Ucrania de violar el espacio aéreo bielorruso el sábado resultando en el derribo de varios aparatos aéreos. Según Lukashenko, citado por la agencia estatal Belta, los aviones en cuestión eran presuntamente drones de ataque que volaron desde Ucrania hacia Bielorrusia. Lukashenko explicó que las autoridades bielorrusas están actualmente en proceso de localizar y analizar los restos de los drones destruidos. También afirmó que las fuerzas bielorrusas informaron a las autoridades rusas sobre la presencia de estos drones que se dirigían hacia las fronteras de Rusia. Como resultado, los drones fueron derribados por las fuerzas rusas en la región de Yaroslav. En respuesta a la situación, el ministro de defensa de Bielorrusia, Víctor Grenin, anunció que Bielorrusia reforzará sus tropas en la frontera con Ucrania. Esta decisión tomada por orden directa de Lukashenko incluye el refuerzo de las tropas en las direcciones tácticas de Gomel y Mosir. Grenin detalló que esta medida se ha implementado teniendo en cuenta la situación que se desarrolla en Ucrania así como en la región rusa de Kursk. Además, el refuerzo incluirá el despliegue de equipos militares avanzados como los sistemas de misiles polonés e Iskander para fortalecer las capacidades defensivas de Bielorrusia a lo largo de su frontera. La situación se complica aún más en el contexto de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Rusia ha estado combatiendo a las fuerzas ucranianas durante cinco días consecutivos en la región fronteriza de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han logrado avanzar muchos kilómetros en territorio ruso, según informes de blogueros militares y analistas militares del Instituto para el Estudio de la Guerra ISW. El mes pasado Lukashenko había informado sobre una aparente reducción de las tensiones en la frontera bielorruso-ucraniana con la retirada de las tropas por parte de ambos países. Sin embargo, los recientes acontecimientos sugieren un deterioro significativo en las relaciones y una intensificación del conflicto en la región. Ante ello, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos eventos que podrían tener implicaciones más amplias para la estabilidad en la región. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.